Lo que ves es real, cien por ciento, no fake. Para mí el poder doblar un videojuego es como un sueño hecho realidad porque yo siempre los he jugado. Me han gustado muchas consolas, he jugado muchos juegos. Nunca pensé poder darle voz a algún personaje con el que pudieras jugar y que tuviera frases que tú digas. Y la verdad es que me divierto mucho haciéndolo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mark Winslow y soy Ezreal en League of Legends. Ezreal tiene muchas características, así como habilidades. Es curioso, es hiperactivo, es muy inteligente, es muy capaz. Aunque de repente todas estas características le lleguen a la cabeza. Entonces, así como es confiado, también puede parecer engreído. Pero en realidad es alguien que sabe lo que tiene y que a veces lo deja ver a los demás. También tiene una curiosidad natural por explorar el mundo en el que está. En este rework lo que se busca es que el personaje suene joven, que sea enérgico. Se mejoraron los aspectos visuales de Ezreal. Ahora la tecnología nos ayuda mucho a que podamos ver mucha más gesticulación, mucho mejor movimiento, se ve también más fluido. En realidad la parte de los skins me gustó mucho. Por ejemplo, está Arcadia, están las guardianas estelares, en donde incluso Ezreal es el primer hombre en entrar. También grabamos una línea, una pequeña línea cantada, en donde las guardianas tienen una canción, un tema, y Ezreal se mete por ahí. Y bueno, el más importante para mí fue Pulso de Juego, porque incluso fue donde grabé más líneas, donde tuve más interacciones con diferentes aspectos. Entonces ese fue, creo que mi favorito. Descubro los secretos del pasado y los vendo al mejor postor. ¿Eso me convierte en un criminal? No me contestes. ¡Y Ezreal se lleva la victoria! ¡Ah, sí! Realmente me odian en Shurima. Y en Noxus. En Demacia no se interesan mucho por mí. Nunca he estado en Ijonia, parece un lindo lugar. Ezreal viene de un linaje de exploradores. Sus padres son exploradores al igual que él y lo traen la sangre. Entonces, pues, le encanta todo lo que tenga que ver con ello. Su padre, cada que regresa de un viaje, le cuenta las historias de lo que vio y de lo que pudieron conocer. Entonces eso a él le gusta mucho. Y un día sus padres no regresan. Él, pues, tiene que hacer lo imposible por encontrarlos, aunque su tío le diga que no van a regresar nunca. Ezreal se va a Shurima a buscar la tumba del Ascendido Nesuk, porque sabe que sus padres fueron ahí por última vez. Y puede tener una oportunidad de encontrarlos. Bueno, pues, sí se encuentra con algo, pero no es con sus padres, sino con el guantelete, que es el que le da, pues, este poder de poderse transportar de un lugar a otro y que lo hace, pues, tan especial, ¿no? Mientras mejor explorador sea, sus padres van a venir a encontrarlo. Entonces, creo que ese es su mayor motor. A mí, de entrada, me encantaría tener el guantelete, porque imagínate qué padre sería como viajar entre espacio. No sé, no es algo que normalmente lo pienses. También me gustaría tener su confianza. A veces hay cosas que nosotros no, o bueno, que yo no puedo hacer por falta de confianza, tal vez, y que, pues, este personaje te da, ¿no? O sea, el simple hecho de escucharlo, de verlo, te da la confianza de que sabes que lo que hagas lo vas a hacer bien. ¡Retrocede! ¡Deja que un experto se encargue! No puedo ser llevado nuevamente a la corte de magos. Técnicamente no tengo permiso para usar el guantelete. ¡Misión aceptada! Espera, ¿a dónde vamos? ¡Acábalos, guantelete! Cuando está peleando y cuando está hablándole a los otros campeones, es una personalidad muy diferente a la que tiene, por ejemplo, con Zoe, que de repente como que sí lo llega a molestar, y a la que tiene con Lux, que, pues, es completamente diferente, ¿no? Y, bueno, pues, también a la que tiene con Tariq. Ya sé que es importante la interacción que tiene con él. Y me gusta esa parte porque te da pie a poder hablar y a poder, este, pues, descubrir todas estas formas de actuación que puedes tener con uno o con otro personaje, ¿no? Yo soy un mago, tú eres una maga. Yo soy rubio, tú eres rubia. ¿No crees que estamos hechos el uno para el otro? ¡Zowie! ¡Estás arruinando mis oportunidades con Lux! El trabajo que hice, pues, lo hice con mucho cariño. Procuro ser muy atento con la gente que sigue el trabajo en general del doblaje y, pues, en específico el mío. Y, pues, nada, ojalá que les guste. En lo personal, cuando, no sé, me toca lidiar con alguna Zoe, pues, lo hago de la mejor forma. No la rechazo de entrada, pero, pues, tampoco le doy como pie para que haya algo más, ¿no? Porque, bueno, pues, es algo que yo sé que no se va a dar y que me gusta dejar en claro desde el principio, ¿no? Con Lux sí he tenido muchas, muchas, este, muchas experiencias, digamos que con alguien que tenga que ver. Y, pues, así como es real, tampoco me hacen caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!